este celular aún puede valer tantito la pena amigos bienvenidos a Nueva Daer Tech TV es un vídeo rápido les voy a mostrar el moto e5 que no es mío pero me lo prestaron quiero decirles que es un buen equipo si quieren regalárselo o que se lo compre una persona que tal vez es su primer android o no necesita un equipo muy avanzado de éste al redmi 6a sigue siendo mejor el redmi 6a repito es la cámara que está viendo pero tampoco es un mal equipo yo creo que para un niño su primer regalo su primer equipo su primer smartphone este es bueno no es la versión de Electra de AT&T viene con lector de huella cámara trasera pantalla de 5.2 pulgadas en diagonal flash led frontal cámara para selfies y pues nada más básicamente es eso te lo dan solo con su cargador y su cubito no te dan funda nada de eso este equipo está en dos mil pesos ahorita en electra en promoción también el mercado libre entonces repito una persona que tal vez no haya tenido un equipo android antes o un niño que vayan a regalárselo y no quieren dar gastar mucho en un equipo pues esto es una buena elección no tiene pantalla gorilla glass las specs las también ahorita en pantalla su pantalla no es gorilla glass el rector de huella no es muy rápido es este caro un poquito pero si funciona y la cámara atrás no tiene nada de estabilización más que la digital pero no es muy bueno el flash frontal es aceptable y yo creo que esto lo tengo que decirles de este equipo no le puedo hacer review repito no es mío pero lo he usado este transcurso estas dos tres semanas esporádicamente y puedo decirles que es un equipo básico no se traba mucho es la versión de 16 gigas con un giga de ram este pubg no pero free fire si más o menos en los ajustes más altos mejor usarlo en los ajustes básicos sería todo por este vídeo amigos nos vemos en el próximo adiós